Hola señora, ¿cómo estamos bien? San Juan al aparato. Hoy no diré que estoy cansado a pesar de haberlo levantado a las 7 de la mañana para salir a correr. Ahora cogemos el avión y nos vamos para Ecuador. Tenemos 15 horas por delante, así que lo primero era quemar zapatilla y quemar emociones de ayer, que fue el estreno del documental en Barcelona. Una sala de 400 y pico personas llena, con la gente emocionada y llorando. Pero, ¿no sabéis lo que nos habéis regalado a Horatius y a mi madre mía? El documental ya está en youtube.com barra Valentí San Juan. Miradlo, vedlo, abrid el corazón y si podéis y queréis, compartidlo con vuestros seres queridos. Primero de todo, me cago en la hostia, un fuerte aplauso para venir aquí hoy. Contento que estoy de poder presentar esto en casa ante un público magnífico y con los protagonistas de lo que vais a ver hoy, que no es ni Horatius ni Valentí ni los cojones ni estas cosas de las que hablamos normalmente, sino que es vida y humanidad y estamos hoy muy, muy contentos de esto. Un fuerte aplauso para Dani, un fuerte aplauso para Marc y que venga, que venga un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Hòstia, quins nerviosos! ¿Estáis nerviosos en Rosat? Sí, es que es que no. Se te echa de menos, Valentí. ¡No, hombre, no! Sí, sí, sí. Se te echa de menos en muchos... Bueno, pensad que con Valentí estuvimos a algunas etapas durante todo el día pedaleando de la mañana hasta la noche, concretamente la etapa de 11 horas, la cuarta etapa, y muchos otros momentos que compartimos con el que pude reírme, hubo también muchos silencios, hubo momentos de cague, de ¡ay, no vamos a llegar! Yo lo estaba dando todo, iba etapa a etapa, lo daba todo, y me podía ir tranquilo a casa sabiendo que yo había hecho todo lo que estaba en mi mano para conseguirlo, y solo hay dos personas en los 11 años de historia que han conseguido acabar la titan estando amputados de una pierna. Casualmente los dos somos de aquí, de Cataluña, y yo soy el segundo, ¿no? Y para mí, pues, el año pasado tuve dos amigos que se quedaron por el camino. Entonces, sé lo difícil que es y lo aconseguir y me sirve. No me entra comida, no me entra bebida, no me entra nada. No me cabe. No me preocupis. Anem bé. A més, pensa que con el doler no me ha pasado. No lo n'hi ha pasado. Ahora tocará rodar, tal, no sé qué, y el estómago, ya lo sabes, ti. Y luego has pasado la próxima vegada, se te pusierá... Es que me he enchacado, pero... Sí, sí. Me he enrié. Gracho, los dejo aquí. Ahora ha tocado tomar una decisión difícil, que era dejar a Ignacio por detrás, con un compañero suyo, y volverme para adelante a ayudar otra vez a Dani y a Mar, que creo que lo necesitan más. Ignacio... Hostia, Ignacio, lo siento, eh. Pero al menos tienes a un compañero y creo que Mar y, sobre todo, Dani, a medida que pase la jornada van a ir muy tocados. Así que voy para allá. Espero haber elegido bien, pero sea como sea, está hecho con buena intención. Ya volvemos a ir cargados como unos buenos gitanakos que somos. Mira, por aquí. Por aquí una maleta, otra maleta, y nos vamos para Ecuador. Vamos en taxi hacia el aeropuerto, de tener un sorteo de estos. El casco que llevé en la carrera y la mochila que llevé en la carrera, que es lo único que me queda de recuerdo prácticamente, juntamente con el dorsal que llevé en la carrera, ahí donde pone de esa, Juan al aparato, pues esto se sortea entre los que o retuiteéis o compartáis en Facebook los dos links del tuit o del post en Facebook, que dejo aquí abajo, donde se compartía el documental. Mientras nosotros volamos hacia Ecuador, ya lo podéis ir compartiendo. Mientras disfrutáis del docu, os gusta, lo comentáis, etc. Y cuando lleguemos a Ecuador, diremos quién es el ganador de la cosa. Te sale el, se te sale, que se te sale el bullazzi por aquí. Madre, desde pequeño que me dices que voy enseñando el culo y no lo ha podido cambiar en 34 años. Me cago en la madre. Oye, con todos los respetos, eh. Pero cada día tiene más pinta hulandrer. ¿Sí? Sí. Bueno, podría ser más hulandrón, eh, si quieres. Bueno, más... Bestia. Pero por las noches no me dicen lo mismo, eh, San Juan. Va, tira para dentro cucharita, que hoy vas a hacer cucharita. Ya verás tú la cucharita que vas a hacer. ¡Ay! ¡Joder! ¡Chaval! Tengo más ojeras que todas las cosas. Estos días en la gira mucha gente nos ha dicho, se ve muy mal. Se ve muy mal. Y sí, sí, efectivamente, entre la tita, luego nos hemos empalmado, gira. Antes veníamos de escalera al cielo. Y esto con trabajo, con días así, ha sido un desastre. Pero estamos muy contentos de ello y lo estamos aprovechando mucho. Sobre todo por cosas como vosotros. Que venís, venís con caras de ilusión y venís trempados. Y además, nos regaláis cosas como la canción que vais a aplicar, eh. Hay algunas cosas que, a ver, no las quiero contar porque son íntimas de la gente que me las ha dado, eh. Pero en concreto hay dos cartas. Una, que es esta, de un chavalín. Ya no tan chavalín, pero chavalín. Y otra, que es esta, de otro chavalín de trece años, que me han hecho una ilusión tremenda, de verdad. O sea, no lo sabéis. Y luego hay otra cosa, que es un puto espectáculo. Esto es de Xavi López. Xavi López es un tío que os tengo que presentar que, siendo copiloto, tuvo un accidente muy heavy. Y, bueno, salió para adelante, eh, peleando entre David y David. Y antes de ese accidente, este es uno de los roadbooks que utilizo. Y es brutal ver todas sus anotaciones de, bueno, pues ahí, de la carrera, etcétera. Y, bueno, en fin. Xavi, tío, no sabes la ilusión que me hizo esta foto y este roadbook, que nos lo llevamos para Ecuador justamente para que nos guíe. Y ayer, también en la presentación, hubo una cosa muy especial, que es esta pulsera de Ecuador y esta otra pulsera de Ecuador, que nos trajo gente ecuatoriana que está en España para agradecernos que nos fuéramos para ir y que intentáramos ayudar. Entonces, señores, no dudéis que vamos a hacer al máximo. ¿Para qué vamos a Ecuador? Lo hemos contado en otros vídeos, eh. Hubo un terremoto muy heavy. Luego de este terremoto hubo varias réplicas y, cuando estábamos haciendo la gira, recibimos una llamada de Emilian Ludena, que es un muy buen amigo que conocí en Maratón de Sables hace dos años, que me dijo, chaval, aquí UNICEF está montando una muy gorda porque lo que ha pasado aquí es más gordo todavía. Necesitamos reconstruir el país porque donde todo esto ha sucedido es en una zona donde además es muy productiva. Por favor, venid a ayudarnos. ¿Cómo? Uno, difundiendo todo lo que suceda por ahí, con lo cual todos estos días habrá dailies que, punto número uno, os suplicamos que los compartáis y les deis visibilidad porque en todos estos dailies vamos a explicar las formas de poder ayudar, tanto a través de subastas, de camisetas del Barça, de Boca Juniors, del Manchester United, etc. como a través de material nuestro. Ya estamos pensando a ver qué podemos subastar nosotros a partir de mañana para intentar conseguir el máximo dinero posible que se va directamente a las cuentas de UNICEF, que se va directamente a reconstruir Ecuador. Y aparte de esto, ¿qué nos llevamos? Pues nos llevamos 70 camisetas de running y nos llevamos 100 buff también, que esto lo vamos a donar a UNICEF, que el próximo lunes a las 17 horas este señor montará un evento en Quito donde vendrán todos los deportistas, todos los runners y todos los chalaos de Ecuador. Ahí os esperamos, ¿eh? Veniros todos y este hombre va a dar una charla y aprovecharemos y aprovechar UNICEF para en ese momento poner a la venta todo el material que llevemos y que llevamos y todo ese dinero, toda esa regulación va directo para UNICEF y directo como ha comentado el para Ecuador. Son 70 camisetas de menos cabeza, más corazón. Son 100 buffs de menos cabeza, más corazón. Lástima no poder llevar más, pero hemos llenado una maleta así, lo hemos metido todo dentro y tenemos que agradecer también a Sural que nos haya ajustado los precios para poderlo producir más barato. Así hemos podido llevar más cosas y, hostia, si logramos vender las 70 camisetas a precio que valen y los buffs a los precios que valen, con gente que se lo pueda permitir, esto ya es una primera donación. ¿Cómo podréis donar vosotros que no estáis en Ecuador y que estáis en España? A partir de mañana os explicamos cómo, pero de momento haciéndoos fans de Facebook.com 200k Ecuador. Facebook.com 200k Ecuador. Y a partir de mañana empieza la aventura en la que vamos a recorrer corriendo 240 kilómetros, 60 kilómetros el día uno. Bueno, el día uno, el primer día. Es el día 25. Jueves. Ya no sé dónde vivo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Vale. Jueves 60 kilómetros, viernes 60 kilómetros, sábado 60 kilómetros, domingo 60 kilómetros. Y todo esto pues evidentemente lo iremos poniendo en Runtastic, en Snapchat y en todas estas cosas. Señores, nos vamos para Ecuador a mandar fuerzas, a mandar karma, a mandar ánimos y a mandar dinerito a partir de mañana que hay gente que lo nede.